Hola Crimes de nuevo video para el canal, espero que tengan un día increíble, fantabuloso, excelente y sorprendente en los description comenzamos jugando un nuevo jueguito que se llama Plato y es un juego increíble para jugar con amigos, familia, pareja o tú solito en los description vamos a comenzar el video, que deje tu like, que deje tu like, que deje tu suscriba si aún no estás suscrito, espero que presione este botón rojito y comparte el video, que no está de más en donde es click, ahora si comenzamos con Plato Juuuuhuuu, esto es Juan Flash Se ven que no hay un corazón Juuuuh Juuu Ahorita esperame Ila Dos, ahí está, dos, ahí está Juuu 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 Juu Juu Juuu Comprás, comprar obviamente porque ñ Ja le comprí Juuu Por aquí huele, como a gay Dale, naこんな gear De toda época con Juuu Un día le haga de comprar un Juuu Prima, ¿por qué no ando siguiendo? Prima, ¿por qué no ando siguiendo? ¿compraron o no lo compré? ¿compraron o no lo compré? ¿compraron o no lo compré? Prima, ¿por qué me ofrece? Juliana, Berlín. ¿compraron o no lo compré? 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 ¿compraró? 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 ¿Lo compré a Lalo, compreo? Yo quería que compre, pero no me lo vio, estoy bien Adiós Venga, ya termino Alas, no, ¿por qué le tengo que pagar, pues? Lalo Muchachos, ¿por qué te lo vas a pagar? Son cuatro ¡Hazú! ¡Hazú! ¡Solo seis acá! ¡Cumplero, obviamente! ¡Qué frijada! ¡Se huyó, atacó! ¡Mírate! ¡Ah, por mí! No lo llamaría precisamente suerte, pero, pero, pero si tú estás feliz con eso, pues, pues ya que... ... 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 Por fin que me voy No me compres No, viste que era para comprar 3 veces Mira que en quien digo al menos Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Ya fue Solo conmigo te recupero el álago Hola Hola Ahí está por fin Mi acudite iba cuando le toca tirar Ya volvió Gracias Ay 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 Amiga 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 a tu que quiero pagar la culiante p*** gracias prima gracias ala p*** p*** m*** Julián te doy dame Jakarta yo te doy el avión no prima dame el corito que te doy el avión le doy este no le doy este le doy le doy el avión dma donde esta ese cuestion de toney yo se que lo cambio por seul seul le doy le doy le doy el avión le doy el avión has cambiado el avión del negocio 150 van a estar 400 de llegar a sus ganas ya se lo mejoro, que desgraciado y como mejoro a la gran esta queda nada a la bestia sino 152 0 0 0 0 0 0 0 Ya tío A la vez Todavía no, ahorita voy a ir un rato Adiós Está a 10 de ganar 30, después que pagar No, no, no Uy, ya no Uy, está en la cárcel Está en la cárcel No, está en la cárcel, así no hay que caer Acierto Ahí está, ahora tiene menos, tiene menos Está a 100 danach Está en la cárcel Y yo voy a la cara ya Sí Ya gané No salgamos provide much for With me Until the next time The polar Joker quote Gracias por ver el video.